El tema de Gallo Blanco, que parece que se está cayendo el acuerdo con los inversionistas propietarios del Atlante, inclusive lo que leíamos es que el inversionista mayor, el señor Escalante, no recuerdo su primer nombre ahora, ¿Dionisio, no? No, no. ¿Dionisio es? No, es el futbolista. No, no me acuerdo. Es el futbolista. Bueno, iba a poner algo así como 30 millones de dólares y parece que se arrepintió. Esto deja en el limbo el acuerdo por quedarse con Gallos Blancos, pero también deja en el limbo el futuro del Atlante. Es lo que tenemos entendido. Atlante se fue de Cancún, pero no llegó a Ciudad de México. En Cancún ya está el Cancún FC de la Liga de Expansión. De Expansión. De Balompié. ¿Qué es lo que va a pasar? Atlante, perdón, Gallos Blancos le compró un jugador a Danubio. Vamos a cobrar, es lo que me preocupa, Polanco, es lo que me preocupa. Las cosas están mal, Polanco. Mal. Y ahora capaz que no nos pagan. Mal. A ver, ¿qué tiene usted para contarnos de otros temas? Nuestra compañera Mac Reséndiz de ESPN Digital está hablando del retorno al Atlante de Alejandro Burillo. ¿Se acuerda de él, Jorge? Claro. El güero Burillo. El güero Burillo. Está a las puertas de volver por los problemas internos que hay y que dejan mal parados los potros a la deriva. Por Greg Taylor y Velarde. Dos representantes hoy convertidos en propietarios de equipo que están dejando a los potros a la deriva. Entonces, Burillo entraría al quite para darle estabilidad al equipo. Pero eso sí, deja todo ese problema que tienen extendido con la gente de Querétaro, la cual obviamente ya vimos no quieren los nuevos propietarios pagar las deudas que tenía el equipo en el anterior y que son las que el Grupo Caliente le quiere ahora endeudar y, por supuesto, agregar al nuevo contrato de los nuevos propietarios del equipo de Gallo Blancos. Vamos a esperar por César Caballero a ver si tenemos suerte, a ver si podemos hablar con él. A ver, esto otra vez... Es Emilio Escalante, Jorge, es Emilio. Yo me equivoqué y dije Dionisio. Esto, una vez más, deja una mala impresión de la Liga MX, que intentan, parecería, organizarse, que intentan hacer las cosas correctamente, pero que se les complica de una manera increíble cuando los jugadores, y hablo de los jugadores, aquellos que ponen la plata, que compran equipos, son tan veletas y un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Ahora, el compromiso a veces parece no ser total de alguno de ellos, la mayoría sí, pero... y también se equivocaron en la Liga en haber dado por hecho el acuerdo de... Hay un mal manejo de la Liga, Jorge. Y sí, al final tenemos que recaer en que quienes controlan la Liga son los responsables de esto, ¿no? Y otra prueba... ¿Cómo vas a dar algo cerrado que todavía no se firmó? Para invertir. Exacto. Espere, Jorge. No puedes hacer eso. Los famosos protocolos... El error de la Liga, de Bonilla... Los famosos protocolos que se hacían con libro de cargos, lléname este libro, cumple todos estos requisitos. Eso ya no existe, por eso esa venta se hizo al vapor. En una semana se cerró todo. Antes, para comprar un equipo, usted tenía que llenar ciertos requisitos, presentar muchas solvencias, y luego, por supuesto, tener derecho a actuar como propietario de un equipo. Hoy no, ¿eh? Hoy todo se hace. Conseguime el papel, lo tenés, listo, no te preocupes, yo te espero del documento que te falta, me lo traes otro día, y toma, aquí está el título del equipo que es tuyo. Así. Para mí hay dos cosas que no cambian. Con Atlante, que le deben haber entregado dos millones y pico de pesos, creo que le iban a dar, ¿no? Para que arreglaran deudas cada uno de los equipos, no sé. Perdón, José, adelante. Sí, cinco millones de pesos ya les adelantaron, Jorge, a todos los equipos de la Liga de Expansión, y van a llegar hasta 20, decía el informe, ¿no? De John DeLuisa. Ahora, Jorge, para mí hay dos cosas que no cambian. Una, ustedes ya la señalaban de manera correcta, ¿no? Que es la desproligidad de la Liga MX, y lo apuntaba Diego. Usted no puede decir, se cerró una venta cuando los papeles todavía no están firmados, y lo más importante, cuando el dinero todavía no ha sido depositado. Y la segunda cosa que sigue quedando bien clara, la falta de gente que esté dispuesta a invertir en el fútbol mexicano. Es una industria muy difícil, Jorge, usted siempre lo ha señalado. En el fútbol no se gana dinero, en el fútbol se pierde. Y estamos en una época de pandemia, de crisis económica. ¿Quién va a arriesgar su dinero sabiendo que no sabe si lo va a recuperar? Es muy difícil. Ah, pero a ver, hay una situación que la Liga tiene que entender. Esto no es nada en contra de la Liga, ni criticar por criticar. Pero la imagen que están vendiendo a nivel internacional, la tienen que cuidar, porque viven de lo que se vende a nivel internacional. Para aquí, para Estados Unidos, y tienen que lograr venderlo para otros países. Entonces, no podés hacer los mamarrechos que hacés, que se vende, que no se vende, que es este, que el dueño, que no, que es el otro, que después aparece otro más, que no paga. O sea, es un desastre. No, no, es un desastre. Y ahora, digo, Atlante vuelve a Cancún. Cancún no podía aguantar un equipo. No creo que vuelva a Cancún. Ahora ya tiene otro, el Cancún FC. Mucho menos esa ciudad va a poder tener dos equipos, aunque sea en una segunda división, o Liga de Expansión, o el nombre que le quieran dar, pero sigue siendo una segunda división. No olvide, no olvide que también la ciudad de Querétaro se manejó en algún momento como la posible serie para los potros de hierro, con este movimiento que se venía haciendo, pero hoy... ¿Sabes una cosa, Polanco? Querétaro no le va a permitir, no le va a dar el ok a Atlante para estar allí, porque se necesita el ok del otro equipo para alguien que quiere incursionar en el mismo mercado. Entonces, no pienso que pueda Atlante ir a Querétaro. ¡Gracias!